Siento la tira al mirarte algo en mi interior Es algo tan excitante que pierdo el control Caliente como un moncán Tan fuerte, tan personal Pendiente de una señal Para ser otra vez dulce y fiel Ahora cógelo, es todo para ti Cógelo, no lo dejes escapar Cógelo, no puedo resistir Cógelo, cógelo y no te arrepentirás Trátalo bien, es sensible Acarícialo un poco más Puede ser algo increíble Si lo sabes educar No, 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 no Caliente como un volcán Tan fuerte, tan personal Pendiente de una señal Para ser otra vez dulce y fiel Ahora cógelo, es todo para ti Cógelo, no lo dejes escapar Cógelo, no puedo resistir Cógelo, cógelo y no te arrepentirás No, 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 no هم ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!